Bien, 20 horas con 46 minutos, llegó a nuestra ciudad el comisario, el jefe de unidad, Juan Pablo Bencoechea, que está con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, cuéntenos un poco, háganos una síntesis a por qué llegó a Sunchales, ¿no? En la tarde-noche ya de este martes, si bien lo sabemos, que la comisaría de nuestra ciudad comienza a estar operativa nuevamente, pero bueno, nos gustaría que haga una síntesis para los vecinos de Sunchales. Bueno, sí, hoy en hora de la tarde, la Fiscalía dio directiva del reintegro de las dependencias de la comisaría de Sunchales. En primera instancia se hizo presente el señor subjefe de unidad, a los fines de empezar la tramitación, con el personal de asunto interno, que aún prosigue, pero bueno, ya estarían finalizando, donde se va a hacer la restitución de la dependencia y ya ponerla a funcionamiento pleno. Vengo, Echea, en esa restitución de la dependencia, bueno, me imagino que también vendrá o no, por eso es la pregunta, ¿van a colocar en funciones a un jefe, a un subjefe, o cómo queda la situación teniendo en cuenta que jefe y subjefe aún permanecen detenidos, ¿no? Sí, el oficial Luna, que se encuentra en forma interina a cargo de los sucesos que motivaron estas circunstancias, va a proseguir en estos momentos y al menos hasta que evaluemos la situación final en esa función. Bien, ¿van a llegar algunos efectivos más a la comisaría de Sunchales o algunos efectivos en reemplazo de esos efectivos que están detenidos, digo, porque hay ocho menos? Obviamente se va a ir trabajando, desde el primer momento que sucedieron estas circunstancias, se dispuso toda una operatividad distinta en la ciudad, con refuerzos del Grupo de Acción Táctica y de la Unidad Regional, efectivos de otras dependencias que están reforzando hasta el día de hoy, van a proseguir reforzando acá la operatividad de la ciudad de Sunchales y paulatinamente vamos a ir viendo las circunstancias y elevando la cantidad de personal. Hoy creo que se desgirmó ya una empleada que estaba con algún tipo de artículo para prestar servicio en la ciudad de Sunchales y, bueno, paulatinamente se va a ir aumentando la cantidad para llegar a la que tenía anteriormente, ¿no? Hubo un móvil que fue secuestrado también en la jornada del viernes, ¿en qué condiciones está ese móvil? Si era uno de los últimos que había llegado a nuestra ciudad, digo, ¿en qué circunstancia está? A lo mejor ya dejó de ser evidencia, digamos, si fue nuevamente restituido o cómo está el tema, digamos. Se está haciendo una consulta con la Fiscalía para determinar bien si lo podemos poner en función y de todas formas hay otros móviles que ya fueron asignados para cubrir los servicios. Señor empresario, bueno, con respecto a que si tienen que tomar delincuente o tomar por eso, bueno, porque están habilitados hoy para atenderlos aquí ya que no hay calabozos. No, acá hay una celda, como en todas las dependencias de la unidad regional y de toda la provincia, bueno, ha habido distintas manifestaciones de interés tanto de autoridades municipales o la comunidad en general de distintas ciudades, localidades, con respecto a la tenencia de detenidos en las comisarías. Eso ha sido todo un trabajo que ha llevado varios años, pero hoy estamos en una situación donde los detenidos, los detenidos, las personas que tienen calidad de detenidos son trasladados a la alcaldía de la unidad regional, en este caso, en Rafaela. En otras unidades regionales se traslada directamente al servicio penitenciario. El detenido va a la dependencia policial, en calidad en general de aprendido, que es otra situación, si bien está imputado un hecho o investigado por la relación con un hecho, se lo considera aprendido. En esa circunstancia es alojada generalmente una celda, como la que tiene hoy Sunchale, que tiene una capacidad de determinada cantidad de personas, mínima. Eso cumple un horario cuando la fiscalía considera que se puede retirar en libertad, se retira en libertad. Están en esa circunstancia, el aprendido puede estar en distintas dependencias de la unidad operativa, a los fines de prestar declaración o cumplimentar algún trámite sumarial, puede estar en la cocina, a resguardo, custodiado, a veces por un personal policial, dependiendo la consideración del hecho por el cual se encuentra imputado. Cuando la fiscalía, de no otorgarle la libertad, ordena la detención, se complementan los mínimos trámites y es trasladado a la alcaldía de la unidad regional. Todos los trámites ahora se pueden empezar a hacer normalmente como se hacían antes, es decir, ya quedaría habilitada al 100%. Está habilitada al 100%, sí. Bien, vengo de Chea. Le pregunto si pudo hablar este tema con Puyaro, por teléfono o personalmente. El Ministerio de Seguridad y específicamente el Ministerio de Seguridad, el minuto cero de estos eventos, está siendo puesto al conocimiento y se interesa en las circunstancias. Bien, la gente de Sunchales, los ciudadanos de Sunchales, temen que en función a lo que pasó, digamos, los uniformados que quedan o la policía de ahora en más tenga ciertas limitaciones o no actúe tal vez de la misma manera, ¿no? Por sobre todas las cosas teniendo en cuenta que acá esto va a generar seguramente, se acentúa un precedente aquí, ¿no? O un antecedente, si bien está todo en estado de investigación, digo, por el accionar policial. No sé si se entiende, digo, porque la gente de Sunchales lo que esperaba, lo que solicitaba era, no sé si el término cabe, no quiero cometer un error de decir mano dura, pero sí lo quería, la gente de Sunchales lo que necesitaba era que la policía actúe, digamos, en consecuencia de los hechos que estaban sucediendo. La policía actuó, sí, y bueno, y terminaron presos, ¿no? Bueno, son circunstancias a veces las que nos encontramos puestos en el accionar, el accionar tiene que ser correcto, va a seguir siendo como corresponde. Estos hechos, no quiero hablar puntualmente de las circunstancias iniciales, están en plena acción judicial de la fiscalía, veremos la resolución. En principio confío en el personal y el trabajo que ellos dicen haber realizado. Y se sigue trabajando en toda la unidad regional con distintos hechos de tensiones que tenemos a diario y con el trabajo preventivo. La verdad que hemos logrado un muy buen trabajo con comunicación con los vecinos, que es lo primordial, tanto de la comisaría de Sunchales como en distintas dependencias de toda la unidad regional. Incentivamos al que el vecino haga las denuncias como corresponde y que el personal le dé la atención correspondiente. Muchos del personal policial, somos policía, pero somos integrantes de la sociedad. Nuestros hijos caminan en las localidades, en las ciudades donde trabajamos, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros amigos de la escuela y nos debemos preocupar por todo ello. ¿Quiénes participaron hoy en esta puesta en marcha nuevamente? ¿Por qué hoy estuvo también? ¿Quiénes fueron las autoridades que estuvieron presentes? Como les dije anteriormente, el que... ¿Es un asunto interno? Un asunto interno, que es el que tiene la directiva de hacer la entrega y el señor subjefe con el señor jefe de orden público y el jefe interino. Vengochea... Sí, sí. ¿Vamos? Vengochea, simplemente le voy a pedir, fue muy claro en sus palabras, por supuesto que, bueno, ya me imagino la ciudadanía de Sunchales de alguna forma está agradecida, ¿no? Que usted en persona, sí, estamos hablando de el jefe de unidad regional que llegó a Sunchales. Bueno, en función a eso le voy a pedir que se comprometa públicamente con los vecinos de Sunchales por más, por mejor seguridad, por supuesto, y bueno, y que le deje justamente un mensaje, ¿no? Tienen el compromiso del minuto 1 que asume las funciones. En este problema puntual, quiero decirle que desde que estoy a cargo de la unidad regional se ha ido sucesivamente elevando la cantidad de personal de la comisaría, hoy era la dependencia con mayor cantidad de personal en estos momentos en la unidad regional, bueno, ahora ha descendido, volveremos a seguir subiendo, se le dieron los móviles necesarios que fueron pedidos al Ministerio, el Ministerio atendió los reclamos que hice cuando me hice cargo, tenemos que seguir trabajando, no es que todo esté bien, se ha ido mejorando en algunas cosas, en otras no, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir trabajando la sociedad, las policías son parte de la sociedad, tenemos que atender a la gente, tenemos que tener buena comunicación y el compromiso de los vecinos de comunicarnos las cosas y no esperar a veces al problema crítico y bueno, eso es bueno el trabajo, es bueno el compromiso también de la autoridad del intendente, de la intendencia, de algunos concejales de distintos partidos y la verdad que bueno, hay que seguir trabajando. ¿Con cuánto personal cuenta hoy la policía? Y local también. Acá en Sunchale tenía una dotación de 30 efectivos más lo que es el grupo 2 que son aproximadamente otros 15 efectivos más y en Sunchales yo le hablo de la comisaría y de lo que corresponde a la unidad regional, pero después tenemos también seguridad rural y otras dependencias. De los 30 son todos asignados a Sunchales. Eso eran todos asignados a Sunchales. Todos asignados a Sunchales. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. La palabra del director general de policía, Juan Pablo Bengo Echea, ahí está entonces, a partir de este momento, aproximadamente cercano a la hora 21, el director general de policía de la unidad regional quinta, por supuesto, Juan Pablo Bengo Echea, toma nuevamente entonces en funciones y pone de manera operativa a la comisaría tercera de Sunchales. ¿Sí? Reiteramos, va a haber de manera interina un jefe de policía, el oficial Luna. Luego vamos a estar realizando la crónica correspondiente. Ahí se están impartiendo las órdenes, por supuesto. la máxima autoridad de la unidad regional quinta de policía de Rafaela, presente en nuestra ciudad, jefe y subjefe, entonces, Bengo Echea y Domingo García, aquí en nuestra ciudad, reiteramos, hace instantes nada más, se procedió a la apertura oficialmente, en algunos minutos vamos a estar llegando a la hora 21, ¿sí? Se procedió entonces a hacer entrega nuevamente de la unidad de la policía de nuestra ciudad, de la comisaría tercera de Sunchales, ¿sí? A partir de este momento entonces funcionan los teléfonos habituales, ¿sí? Que los vecinos podían hacer reclamos, estamos hablando de la línea de teléfono del 101, el teléfono también el 911, ¿sí? Hay alguna otra línea fija que, bueno, por ahora no la recuerdo, ¿no? Pero hay un teléfono fijo también, una línea fija a la cual si algún vecino tiene algún inconveniente puede llamar, pero bueno, los números de teléfonos de la comisaría local por casos de emergencias y de ser necesarios para los vecinos el más común, ¿no? El número más típico es el 101, en su defecto el teléfono 911 que es derivada a la llamada a una central y después, por supuesto, rápidamente expuesta en conocimiento la policía de la comisaría tercera. Para cerrar, entonces, sí, estamos ya llegando a las 9 de la noche en la jornada de este martes y después de varios días, después de varios días, recordemos que la comisaría se cerró el viernes, ¿sí? Tuvimos todo el viernes por la tarde-noche, sábado, domingo, toda la jornada del lunes y prácticamente toda la jornada del martes y desde este instante, ¿sí? La comisaría de Sunchales vuelve a estar operativa, ¿sí? En persona, jefe de unidad Juan Pablo Benguechea, subjefe de unidad Domingo García, también estaba, está presente, ¿no? el comisario Daniel Gretel, quien es el jefe de judiciales, de la policía, también, bueno, toda la cúpula prácticamente de la regional quinta de policía aquí en Sunchales para, este, traerle tranquilidad, también entiendo, a los vecinos de nuestra ciudad, ¿sí? Es una buena noticia dentro de, de todo lo que fue, ¿no? Estos días, ¿sí? Dentro de todo lo que fue.